¿De verdad que no sientes recelo sabiendas de lo que hice? Lola, en ningún momento dudé de tu bondad, ni tampoco de tu nobleza. Cuando me enteré de tus actos, perdí el Oremos. Pensé que me estaba enamorando de una criminal. Y no puede llamarse medio otro modo, Prudencio. Lola, tus actos están muy lejos de ser malvados. ¿Obraste en contra de tu voluntad para proteger a una inocente? Y motivos no me faltaron. Y ahora lo comprendo. Lola, quiero que sepas... Quiero que sepas que si yo hubiera estado en tu situación, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Lo dices de veras? No lo dudo. El único que fue un criminal era tu padre. Y tú fuiste valiente para enfrentarte a él. Y así proteger a tu hermana. Esa sí que es la Lola de la que yo me enamoré. Todo este tiempo que he estado lejos de ti... ...me ha servido para darme cuenta... ...de que eres la única mujer a la que he amado de verdad. Y te aseguro, Lola, que ni puedo ni quiero estar sin ti. También yo te quiero más que nada en el mundo, Prudencio. Y has de saber que sufrí lo indecible al tener que traicionarte obligada por la Montenegro. Y te pido... Te pido, por favor, que confíes nuevamente en mí. Confío, Lola. Ahora entiendo todo lo que hiciste para proteger tu secreto y a tu hermana. No volverá a suceder. Pero tú también me tienes que perdonar... ...todos los reproches que te hice sin conocer tus circunstancias. Me arrepiento. Y a partir de ahora... ...si tú estás dispuesta, Lola, dejemos el pasado atrás. Te aseguro que nada me haría más feliz en el mundo que poder compartir la vida junto a ti. Y no seré yo quien se oponga. No seré yo quien se oponga. No seré yo quien se oponga.